Minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación de Radiorama Radio Mexicana, Nuestras noticias Presenta La reforma fiscal 2014 generó más daño El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental No es nada personal Nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de Internet www.SoloNegocios.mx Facebook www.Facebook.com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios Buenas tardes Buenas tardes, les saludo con mucho gusto Mi nombre es Alejandro Sandoval Murillo Aquí con un problema técnico de arranque Pero esto es Solo Negocios Radio Transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada Al igual que por Internet En el fanpage de Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y reenviado desde el fanpage de Solo Negocios MX Al igual más tarde este programa en las diversas redes ya sea de audio o video disponibles en Internet Y bueno pues vamos a empezar, vamos a platicar el paquete económico Esta propuesta que hace el gobierno federal por ley Los días 8 de septiembre con respecto al año siguiente inmediato Y en los cuales se plantea una serie de escenarios económicos Desde la óptica gubernamental en las que gestiona su actividad el gobierno El año pasado o antepasado Gabriel Casillas de IMEF nos decía en Twitter Planteaba una discusión, no tuvo tanto eco Pues al final del día las autoridades pueden llamarle Con acuerdo a lo que quede fijado en la ley Pues el nombre que quieran a la ley Pero paquete económico pues suena a que es toda la economía Y no es así Obviamente es la economía de la parte que el gobierno tiene injerencia Y está el resto que es mucho mayor de la economía privada Sin embargo toda esa economía privada Tiene vinculaciones directas o indirectas con el gobierno Por omisión o por acción Y por supuesto por ley De acuerdo a un sistema jurídico armónico y demás Que tendría que existir Y a veces dudamos de él Y por eso las demandas que ocurren en contra del gobierno Pero bueno El punto en concreto es que se presenta el 8 de septiembre Este paquete Tiene sus criterios generales de política económica Que es la parte más crítica del documento En función a que realmente no hay modificaciones sustantivas En materia fiscal, en materia de impuestos Y ojo, sustantivas quiere decir los derechos que son O sea, cuáles son los derechos Y otra es cómo se ejercen esos derechos y obligaciones En función de las autoridades Esa parte adjetiva es la que ha venido Impresionantemente acrecentándose Peor por medio de misceláneas fiscales Más que realmente una reforma estructural Que modifique la forma en hacer las cosas Por parte de la autoridad Y clarifique tópicos relativos a los derechos humanos Y a la óptica adecuada de ejercer sus funciones La autoridad fiscal porque se torna No voy a decir la palabra abusos Pero sí a un acoso constante de la autoridad Con respecto a los contribuyentes cautivos Cuando sabemos que la mayoría de los agentes económicos en México Pero por bastante Son no cautivos Son informales Y trastocan únicamente el mundo fiscal Cuando consumen en lugares formales Que pues les cobran el IVA Y el IEPS en su caso Fuera de esos dos casos Un agente económico informal Pues nunca pagará impuesto de la renta Nunca retendrá impuesto de la renta De sus trabajadores Nunca retendrá impuesto El valor agregado de sus proveedores Nunca los enterará el SAT Etcétera, etcétera Y entonces en esa tesitura Pues tiene una tarea pendiente el gobierno No este, sino todos No puedo voltear hacia el pasado Y pensar uno que sí haya hecho su función Se han hecho algunos programas Incluso algunos legales O sea, de orden legal No nomás el programa de acción Sino por una mecánica legal Como por ejemplo El régimen de incorporación fiscal Ahora el régimen simplificado de confianza Que abaratando el pago de impuestos Se busque ser atractivo Para que el informal se registre Cuando no se dan cuenta Que es el nivel sobre regulado adjetivos A el cómo se cumplen las obligaciones Cómo se ejercen los derechos En la parte adjetiva La que pues Anula las posibilidades De que un informal Tenga interés de acceder a la formalidad Y los incentivos Que de manera directa serían los financieros Pues están muy caros Están muy por encima De la viabilidad De que ser formal sea atractivo Porque tendrás acceso Al sistema financiero Enfáticamente al de créditos Y están caros Por muchas otras razones Que no tienen que ver Con el mundo fiscal Pero que al final del día Está vinculado No da cuenta A la gestión gubernamental ¿Cómo puede ser la temática De competencia económica? Digo, a mí me sorprende Que en estos momentos Sigamos discutiendo Si Banorte se queda con Banamex Eso se va a hacer Un mega monopolio Con función federal De competencia económica Tiene que levantar la mano Y señalar Esto no es correcto El problema es que está Flaquísima competencia económica Porque no se le han nombrado Los comisionados Que le corresponden Y luego dos De cualquier manera Puede gestionar Y luego dos La parte toda Regulatoria Alrededor del mundo financiero Que hace que se encarezca La operación Sobre todo En la recuperación De cartera Cuando sabemos Que cuando hay una demanda De un banco A un Tarjeta viente A un Deudor Pues este Este juicio Se tiene que llevar a cabo En el fuero común Con los gobiernos Subnacionales Los juzgados estatales Y en su caso Las normas procedimentales Tienden a ser muy lentas Para la recuperación De la cartera Y en función a ello Pues ese Largo plazo Para recuperar una cartera Puede terminar provocando Un incremento En el costo Del riesgo financiero Y por lo tanto Las tasas de interés De los bancos Son carísimas Y entonces Le dice al informal Oye si tú te formalizas Tienes acceso Al sistema financiero Pues para qué Está carísimo O sea En algunos casos Se equipara al agiotismo Entonces Bueno En fin El punto es Tenemos este paquete económico Y tiene Pues algunos planteamientos Sobre cómo Llevar a cabo Los ejercicios Fiscalizadores Sin hacer modificaciones Ni a la ley De impuesto a la renta Ni a la ley Del impuesto al valor agregado Ni a la ley De impuesto especial Sobre producción y servicios Ni a la ley Federal de impuestos Sobre autos nuevos Ni al código fiscal De la federación Lo que nos hace pensar Que la resolución Inversalía En inmediata Posterior Que se vaya A emitir Tendría que refinar Algunos puntos Pero pone en riesgo Algunos otros En función De la categorización De las normas Es una temática Una discusión Muy de abogado Pero ciertamente En donde tú tienes Clasificaciones normativas Una norma constitucional Se presupone Como una norma Jerárquicamente superior Una norma legal Se supone Como de un segundo O tercer nivel Dependiendo El tipo de norma Y una norma Reglamentaria Pues un nivel inferior Y una norma De miscelánea Pues un nivel Toda inferior Y un acto De autoridad Toda un nivel Más inferior Todos los inferiores Nunca presuntamente O sea Como derecho humano Nunca deben Sobrepasar Los superiores En términos De lo que Los superiores regulan Y hay el problema De ceder A la miscelánea fiscal Las modificaciones Normativas Que vengan En el mundo fiscal Le doy un ejemplo En la ley De impuestos Sobre la renta Desde el 2022 O sea Aprobado el año pasado Más o menos También para noviembre Con el paquete económico Está el tema De beneficiar O controlador Y toda sociedad Tiene que declarar Tiene que tener Una documentación Formulada Guardada internamente Y dispuesta A las autoridades Cuando lo requieran Que le diga Quien de esa sociedad Quien de los socios Personas físicas Es el beneficiar O controlador Y entonces Yo puedo tener Una sociedad Con mi papá Con mi hermana O con un amigo Y pues nosotros Dos somos los Decisionados controladores Nosotros somos Que nos beneficiamos De el fruto De esa operación Y además Tenemos el control De decisión De esa sociedad Y la gran mayoría De las sociedades Mercantiles de México Así revisten O sea Estamos 5 millones De empresas 4.9 millones Son pymes Y entonces Esas pymes Las que sean Personas morales Sociedades civiles Sociedades mercantiles Serán sujetas A esta normativa Y fácilmente La cumplen Pero el problema Se transita A las empresas grandes Y uno dirá Bueno Que se frieguen Las empresas grandes De acuerdo Pero cuando Las empresas grandes Sobrecargan Sus costos Los trasladan Eventualmente A los consumidores Y cuando una empresa Grande Intermedia De cadenas productivas O final De consumo final Traslada sus precios Se generan Se generan presiones Inflacionarias Y estamos En una situación Inflacionaria Todavía le metemos Más presión Bueno Bajo esa lógica El problema De estas personas Morales Grandes Es que Quizás su beneficio Controlador Ni siquiera está En México Quizás una sociedad Propiedad De un grupo De empresas En el mundo Donde sus beneficios Controladores Estén Muy lejos De una lógica De distancia De empresa Tras empresa Y difícil De obtener Su información Cuando además Hay otras naciones Que tienen Más cerrada La perspectiva De rendir datos Más a otros países Y entonces En esa lógica Ha habido mucha distorsión De cómo interpretar El beneficiado controlador Lo discuten mucho En bolsa de valores Por ejemplo Si yo tengo El fruto De una acción Que compré En una página De internet De estas financieras Y compro acciones De la empresa Suponiendo que Radio Rama Fuera una empresa Que cotiza en bolsa Pues yo sería Un beneficiado controlado En última instancia Porque recibo frutos De la rentabilidad Y entonces Pues a poco La empresa Tiene que estar viendo Quien compra y vende acciones Todo el santo día En especulación Por ejemplo En las páginas de internet Pues es imposible Ese rastreo Y entonces Bueno Ese tipo de temas Se discutió En el SOGE 2023 de ANADE En el seminario De obligaciones jurídicas De las empresas Y la conclusión fue Requerimos Que la autoridad Proponga Que el legislativo Modifique el código Fiscal de la federación Para que ajuste Concretamente A determinar Que es lo que quiere Con el tema De beneficio controlado Bueno Ya no se dio Con el código fiscal Porque no hay propuesta Y no sé Si el cuerpo legislativo Vaya a generar La contrapropuesta Parece ser Que no hay realmente Relevancia a ese tema Y el problema Entonces Se suscitará En una resolución Sobre misceláneas O en juicios Todo eso De nueva cuenta Tiende a Encarecer La economía Tengo que hacer Corte comercial Regreso en segundos No se vaya Siga aquí Negocios radio Son las cuatro Con quince minutos Laurita Me encanta sentir Que estamos Tan conectados ¿Sabes qué es lo que Más nos conecta? ¿Sí? La competencia En los servicios De telecomunicaciones Radio Y televisión ¿Qué? Claro Gracias a que hay competencia Hoy estos servicios Llegan a más personas Hay más opciones De mejor calidad Y precios más bajos Y el IFT Garantiza que la competencia Sea libre y pareja Para todos Claro Competir Conecta a México Instituto Federal De Telecomunicaciones Gracias al diálogo El entendimiento Y la búsqueda de acuerdos Cuatro de cada cinco votaciones En la Cámara de Senadores Se logran por unanimidad Así se legislaron Mejoras en salud Seguridad social Movilidad y seguridad vial Igualdad de mujeres y hombres Trata de personas Violencia familiar Y protección a los derechos De las víctimas Todas por consenso El diálogo Sí funciona Senado de la República Sexagésima quinta legislatura Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra Son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del Club Del antojo A fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables Son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Para vitaminas Continuamos en Solo Negocios Radio Seguimos aquí en Solo Negocios Radio Y bueno pues continuamos comentando Sobre este paquete económico 2023 Del gobierno federal Y cabe mencionar Que de aquí vendrán La discusión presupuestaria De los gobiernos subnacionales Ya sea los estados O los municipios Porque este gobierno federal Con el acuerdo de coordinación Cobra parte de los impuestos Que después se distribuyen A los estados y municipios Y con los cuales eventualmente Contarán para estructurar Sus presupuestos Estos gobiernos subnacionales Bueno En esencia Las críticas de IMEF Que hizo Y pues en resumen De lo que ya comenté Más profundamente el miércoles Es que contiene Supuestos marco económicos Muy optimistas Y miren Tengo como 10 años A la carga En el comité fiscal de ANADE De hacer el análisis Sobre la ley de ingresos De la federación Y no tengo memoria De un año En el que El gobierno haya Cualquier gobierno O sea En los últimos 3 años Hablamos de 3 sexenios En los últimos 10 años Sí Este Haya subestimado El crecimiento Todos lo sobreestiman Todos son más optimistas No sé si este sea mucho más Todavía no termina El análisis de este año Pero sí está muy optimista La perspectiva de crecimiento Más del doble De lo que La mayoría de los analistas Creen que creceremos El próximo año Dada las condiciones Internas y externas Y entonces El no cumplirlo Pues obviamente Traerá como consecuencia Potenciales recortes Presupuestarios O depender Como este año De alzas En el valor del petróleo Por condiciones exógenas Completamente a México Completamente ajenas A nuestra capacidad de control Y entonces En esa lógica Pues obviamente Tienes Una situación Presupuestaria Que pende De un alfilercito Y eso Pues no necesariamente Es algo Serio Y correcto Por otro lado Relaja Metas De balance Público El balance fiscal Es el balance De los Influjos Y los Egresos En función De la deuda Que se requiere Para ejercer Y entonces Vamos a Acrescentar El monto De deuda ¿Quiere decir Que ha habido Deuda? Claro que ha habido Deuda O sea Yo no entiendo Por qué Esa discusión De que el presidente Dice que no hay deuda Y siempre hay deuda O sea Es una forma ordinaria De operar de un gobierno Pero bueno Mientras se mantenga estable No es gran problema El asunto Es que Se acrecente Y aquí se va a acrecentar No mucho Se va a acrecentar Muy poco Pero se acrecenta Entonces es fijarle Puntos extra A elementos que presionan A las finanzas públicas Yo no diría Pues son las finanzas Del gobierno ¿A mí qué? Pues es que el problema Es que cualquier impacto Negativo que le ocurre Al gobierno Pues nos golpea A nosotros durísimo De nuevo Por una serie De secuencias Tanto directas Como indirectas Que pueden ocurrir Recortes presupuestarios Son unos directos Problemas en la categorización De clasificación De deuda Por las calificadoras Que puedan traer Como consecuencia Elevación de tasas De interés Por encima Del ritmo ordinario Que los bancos centrales Están fijando Y ello a continuación Traiga como consecuencia Elevación de tasas De interés Para nosotros En los bancos Porque estamos atados A la tasa Maestra del gobierno Bueno Entonces sube El balance primario En .2% O sea Se torna Menos 3.6% Desde 3.4% Que se encontraba Y los requerimientos De financiación Del sector público 4.1% Hay un crecimiento Importante Del gasto real Y por real Me refiero Haciendo un ajuste Inflacionario Entre años De 11.6% Y si hablamos De que es un gobierno El actual Que ha No solo Promovido Sino además Legislado Alrededor Del tema De ser austeros Pues hasta Que punto Porque el gasto Que se está planteando No es un gasto Elevado En inversión pública Que pueda decir Bueno vamos a Crecer en carreteras En calles En infraestructura eléctrica Que tanto urge a Juárez En pozos En mecanismos Para no sé Un drenaje Pluvial Sería fundamental Para ciudades Como Juárez Que tanto se inundan Con cualquier lluvecita Y además de que no Recuperamos esa agua Se desperdicia ¿No? Pero no O sea es incremento De gasto corriente Así que más recursos A programas Y proyectos prioritarios En detrimento De otros renglones Que pueden tener Mejor impacto En los servicios públicos Esenciales O sea los programas Como el de Jóvenes Construyendo el Futuro El de Adulto Mayor Y que esos pueden ser Discutibles Porque hay una revolvencia Pero los otros tres De inversión pública Que son Dos Bocas El Tren Maya Y el Aeropuerto Felipe Ángeles Que simple y sencillamente No se ve que vayan A tener funcionalidad productiva Como mínimo En el corto plazo Probablemente en el largo Y quién sabe ¿No? Y entonces son apuestas Que se conciben Como malas inversiones Y finalmente Pues la perspectiva De IMEF Es en las comparaciones O el cuadro Que arroja En las comparaciones Del crecimiento Que espera el gobierno Este año Y el próximo Contra las que esperan Los diferentes agentes Que hacen proyecciones Y ya decíamos El crecimiento PIB Para este año Se espera en 2.4 Por Hacienda Federal Y no pasa de 1.93 Por las encuestas De los demás El crecimiento Del próximo año Se espera en 3% Por Hacienda Federal Y no pasa de 1.31% Por las encuestas De los especialistas En materia de inflación También Se espera una inflación De 7.7 Al cierre de este año Cuando no se ve Que vaya a bajar De 8.1 Y el próximo año Ellos esperan Una inflación De 3.2 Para el cierre del año O sea Una inflación completa De todo el 2023 Cuando el más optimista Está en 4.62 Tipo de cambio 20.60 este año Más o menos Más o menos Hacia 20.76 Y la expectativa De los demás analistas No es tan grave 16 centavos Pero ciertamente Tiene ahí Un diferenciador De optimismo Y el próximo año Igualito Cuando lo lógico Es que un fortalecimiento Eventual De que Estados Unidos No entre a recesión Y fortalezca su economía Fortalece su dólar Y en consecuencia Se deprecia La moneda mexicana Todas las expectativas El próximo año Van hacia 21.19 El gobierno federal Lo deja en 26 Y les diré El tipo de cambio No es el rotor central De los indicadores Y la tasa de interés Del Banco de México 9.5 este año Estamos en 8.5 Y en su caso El próximo año 8.5 O sea La bajarían Cuando no han dejado De atacar la inflación Y no se ha resuelto Claro Ellos sí conciben Que vamos a tener Resuelta la inflación Hacia finales del próximo año Y no es el escenario esperado Entonces por lo tanto Todos los demás analistas Lo esperan como mínimo 9.13 Desde el 8.5 de Hacienda Y pues Este Que son 50 63 puntos base Pegan O sea Sí pegan En tasa de interés Importantemente Y bueno Pues en la estructura De ingresos Sobre ingresos totales Se espera un presupuesto De 7.1 billones De pesos De los cuales Se obtengan ingresos Petroleros Por 1.3 Billones Y de no petroleros Por 5.8 Billones El crecimiento En los ingresos totales Es de 9.9% Es un crecimiento Importante Y no se espera Que suba el petróleo Y entonces Se espera Que se produzca Más petróleo Con un Pemex Que nomás No da Ni siquiera A ejercer El mal plan De negocios Que tiene propuesto ¿Cómo? ¿No? Dos Los ingresos No petroleros Suben 8.8% En conjunto Pero En particular Los tributarios Suben 11.6% Oye No estás elevando Los impuestos No tienes Ningún programa Formal Y fehaciente Que vaya Y ataque La informalidad Que quiere decir Que los contribuyentes Formales La vamos a pagar Y puedes Voltear a ver A los 21 millones De trabajadores Registrados Ante el seguro social Y ellos No son Porque como uno Está elevando La tasa A ellos Es la misma Mecánica adjetiva De cómo les retienen Sus impuestos Les retienen Conforme a su ingreso Y la tabla De impuesto La renta Que no modifica Podría modificar Por la situación De la inflación Pero bueno Habrá que evaluar Cómo va la modificación Pero este En principio A los empleados No hay gran efecto Es a las empresas Y entonces Pues voltear a ver A las empresas Y tratar de evitar Tener sujeción A revisiones Porque una revisión Cuesta dinero No porque venga Hacienda a cobrarte Ese dinero de costo Pero ordinariamente Requieres Mínimo un contador Que esté ahí Atendiéndola Y eso te cuesta Si no hasta un abogado Un asesor financiero Y algún grupo De funcionarios De la empresa Que permitan Dedicarle tiempo A algo que no es productivo Pero que tienes que ejercer Por ministerio de ley Si no So pena de sanciones Bastante altas Como por ejemplo Tener el beneficiario Controlador listo De la información O el entero De la información De los socios O correcta La nómina Y sus retenciones Que tenemos Algunos temas Que ha citado Memo Soria Los lunes Aquí en el programa En función De algunos errores Que se van a concebir En las retenciones De impuestos O la renta O por ejemplo La aplicación Del subsidio Al empleo Para el SAT Por estándar Un empleado Trabaja los 30 días Del mes Bueno Con su día de descanso Las 8 horas completas Pero dado el entorno Laboral Por ejemplo De una ciudad De una ciudad De una ciudad Como Juárez Que no encuentra Suficientes empleados Recurres a las alternativas Posibles Como es contratar A tiempos parciales Y entonces Hay alteraciones En las retenciones De impuestos O la renta Hay aplicaciones De los criterios De subsidio Cuando en realidad Debieron haber Sido reguladas Desde ley Y de una manera Más ecuánime Es ese tipo De temas Que trae consigo Esta consecuencia Entonces Esta elevación De 11.6% Realmente es muy alta Y luego En materia De IEPS Se concibe Una recaudación Menor De 16.6% En función De la concepción Y esto Pues no está mal De que la guerra De Rusia Y Ucrania Va a seguir Y que por lo tanto El entuerto Petrolero global Así como los costos Para los hidrocarburos Y por ende Para las gasolinas Seguirán altos Y para evitar Ese presunto costo Pues el gobierno Tiene que seguir Manteniendo su subsidio En IEPS Quizá no al 100% Pero lo que ceda Pues disminuye La captación del impuesto Y lo reconocen Parcialmente Pero bueno Mínimo le dan Entrada al reconocimiento Y de los impuestos En general Sube 14.1% O sea Ya estamos hablando De casi una sexta Parte extra De esfuerzo Recaudador Y esto marca La pauta Para saber Cómo viene El gobierno El próximo año Busca 4.300 Billones de pesos 14.1% Más Que lo que Que lo que Se recauda En expectativa 2022 Que todavía no cierra Que va por 3.8 billones Es muchísimo Y la mayoría De empresarios Aquí en la localidad Podría decirles Me están haciendo Revisiones profundas Como ya son Electrónicas Como ya son Más sencillas Hace más Y hace bien En función De que es su trabajo El problema Y la queja Recurrente Es bueno Y los informales ¿Qué? O sea Y me podrán decir Tenemos los programas Mejores del mundo Y hacemos el gran esfuerzo Cada mes Que INEGI Publica indicadores De ocupación Y empleo Y cada 3 meses Que publica La encuesta nacional De ocupación Y empleo Sigue saliendo Mayoritariamente De todos los agentes Económicos del país De toda la población Económicamente activa Mayoritariamente informales No entenderlo Pues qué le puedo hacer Y no es De nuevo Este gobierno Es algo recurrente En los últimos A mi conciencia 20 años Fácilmente Si no más Y simple y sencillamente No se toman Las decisiones asertivas Ahí está el tema De la carta aporte Entre el primero de enero Ya a Vigencia plena Y Pues según ellos Con eso van a evitar La informalidad Yo no veo Cómo la carta aporte Fuera de dañar Las actividades económicas Vaya a eliminar La informalidad Digo la presunción Es que Todos esos productos Que te venden Los mercados Sobre ruedas Llegan de alguna forma Y entonces Lo que van a hacer Es buscar Con esa carta aporte Atar Al mecanismo de formalidad Entre el proveedor Y el cliente Que en última instancia Es el vendedor Del consumidor Del vendedor informal Del consumidor O sea Como que no le agarra La onda A la actividad económica El SAT Porque si entiendo El tema De los mercados Sobre ruedas Pero la informalidad Hoy permea De manera electrónica Tan fácil Si tú puedes pedir Y comprar cosas Por internet Y te las trae Las mensajerías Y paqueterías ordinarias Formales Y posiblemente Ese proveedor No paga impuestos Y qué le importa A los demás Y si sí tiene Su RFC Pues órale Quizá Date la carta aporte Pero En términos generales Realmente Realmente me parece Que no era La forma De resolver Hay muchas otras Hay herramientas Hasta de incentivos Reales Radicales Reestructuraciones Normativas Como las que decía Al principio Adjetivas A nivel subnacional Que podrían disminuir Los costos financieros Para entonces Y hacer atractivo Ser formal Entre muchas otras Pero en fin Eso es mucho trabajo O eso es cuestión De política Yo que sé Y no se tiene interés Y en materia de egresos El gasto programable Es de 8.2 billones De pesos La diferencia De los 7.1 Con esos 8.2 Pues este Ay tenemos que hacer cortes Se me pasó el tiempo Para el corte Regresamos en segundos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 31 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40.000 watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama La democracia Nos importa A las y los mexicanos Porque permite Que nuestras voces Sean escuchadas Durante mucho tiempo Soñamos con democracia Pero hoy Que estamos despiertos Unidas y unidos Hemos logrado elecciones Libres y auténticas Por eso Inspiramos al mundo Para proteger la democracia Los derechos Y nuestras libertades Porque ese es El camino de la paz México es sede De la cumbre global De la democracia electoral En el mundo Y en México Nuestro INE Nos une Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias Nuestras noticias 1300 AM Noticias Entretenimiento Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Seguimos aquí En Solo Negocios Radio Y entonces estamos Con la parte Del presupuesto De egresos De nuevo Ingresos Por 7.1 billones Egresos Por 8.2 billones 1.1 billones Tiene que salir De algún lado ¿Verdad? Luego lo discutimos Más a fondo El gasto programable 5.9 billones De los cuales Gasto corriente O sea Lo que Está contratado Personal Subsidios Y pensiones De su personal Ya jubilado 3.4 billones De pesos Y creciendo 5.8% Por debajo Del ritmo inflacionario O sea Si está ajustado Esto contra la inflación Pero en términos reales Que 5.8% No es un crecimiento Exuberante Así que Pues más o menos bien El asunto Es que una Reingeniería Una reforma A fondo En materia hacendaria Provocaron Una reingeniería Gubernamental Que muchas de las cosas Que hacen funcionarios Pudieran hacer A las computadoras De manera automatizada Pero pues no ¿Verdad? Gasto de inversión 1.1 billones Contra 1 billón Del año pasado 15.6% De crecimiento En la infraestructura 21.7 Crece fuerte Pero el monto Es bajo Y el gasto No programable Que incluye El costo financiero De la deuda Crece 30% Y las participaciones Crecen 14% O sea Crece Más del doble La deuda O sea El costo De la deuda Que lo que le vamos a dar A los gobiernos Subnacionales De estos 1.2 billones Para los gobiernos Subnacionales Es el dinero Que vamos a A usar Los 32 entidades federativas Incluyendo la CDMX Y Y pues lo usaremos Para nuestros presupuestos Y entonces Ahí vendrá El objetivo De presupuesto Del gobierno Del estado Chihuahua Y luego Del de Juárez El déficit fiscal De requisitos Financieros Del sector público Estaba en 3.5 En el presupuesto De ingresos De 2022 El estimado De 2020 Perdón El estimado De 2022 Va a ser en 3.8% Crecimiento Y el del próximo año 4.1 Es un trancazo Más de deuda Para requerimientos Del sector Fiscal Del sector público Perdón Y se refiere Propiamente A por ejemplo Tópicos vinculados A Pidiregas Este tipo De mecanismos De deuda Para Pemex Y algunas otras cosas De ese tipo Pero prometen Que del 2024 En adelante Va a bajar 2.7% A su ritmo De crecimiento O sea que va a ser 2.7% Del PIB Y el tema Es por qué O sea Impulso En 2023 Mi gasto Pero mi gasto Corriente Y mi pago De deuda Y Y no necesariamente Las cosas Que dejan mucho más Aunque si es un 20% De crecimiento En una quinta parte Del presupuesto De ingresos Este En la inversión pública Pues sí Pero incluye A estas tres obras Que no tienen Para cuándo Y dos Desde una perspectiva De montos pequeños Pues los aumentos Pueden notarse mucho Pero siguen siendo Montos pequeños Y en la parte De balance primario Este También de igual forma En el 2020 Estábamos en menos Punto 3 En 2022 Espera Tener un superávit De punto 1 Que también Hay sub ejercicios Inexplicables O sea Ya presupuestaste Y luego La secretaría Correspondiente No gasta el dinero Y luego Se espera Un déficit De punto 2 En el 2023 Para luego Ya volver Al superávit primario En 1 Y hacia punto 5 Entre 2024 Y 2028 Y de nueva cuenta O sea Le dejo al siguiente Sexenio La tarea De mejorar Las finanzas públicas No No suena Tan coherente ¿No? Pero bueno El punto Para los ojos Y la idea De la gente En general Es que este año Pues 2023 Se esperan Más capacidad Recaudadora Por parte de la autoridad Seguramente Lo refinará En miscelánea Seguramente Recaerán En ilegalidades Y habrá que revisarlo Para efecto De defensa fiscal Hay mecánicas Para resolver La problemática De multas Ya establecidas Por el SAT O sea No te pueden Exentar O no me acuerdo Cuál es la palabra Que empleó el presidente Una vez Que ya se prohíbe Pero todas las otras Palabras sinónimas Pues se permiten Y entonces ya tienen Mecánicas ahí Para una vez Cumpliendo tus obligaciones Fiscales Te puedas quitar Multas de encima Y en su caso Seguramente Habrán algunas Como le digo En miscelánea fiscal Fórmulas Que busquen Arreciar Los procesos De fiscalización De la autoridad Claro que van a buscar Más a las empresas Más grandes Pero también Se van a ir Con todas Digo Es simplemente De la normativa Más es creciente Y mire En 2014 La organización Para la cooperación Y desarrollo económico Hace las recomendaciones Del documento Get it in right En donde hace Recomendaciones Para las reformas Estructurales Y en particular En la materia fiscal Y uno de los puntos Y uno de los puntos claves Que recomiendan Es Tienes que disminuir El tiempo Que tarda un contribuyente En cumplir Y sí Crearon Esta idea De ¿Cómo se llama? Esta idea De que el reciclo Por ejemplo No tienes que contratar Un contador Pero tú también Vas a hacer la declaración Y es una distorsión De tal nivel Para empezar Porque tienen Múltiples páginas Para hacer declaraciones Empiezas a unificar Todo en un solo Nodo Y que a través De tu RFC El sistema Por sí mismo Detecte Cuáles son Tus obligaciones Fiscales Te dejan Al albedrío De a ver Cómo distorsionas Tus declaraciones Y haces un desastre De declaración Y luego vienen Multas ¿Verdad? Entonces Si necesitas Al asesor Aunque sea En la parte Mecánica Matemática Muy fácil Calcular el impuesto Eso no es Simplificación Administrativa Para nada Este El tema De las CFDIs Digo Es común Le pasa A la gente Es una Irregularidad Que se sanciona Con una multa Pero que se tarda En emitir Una factura A un CFDI Y si pasa Un mes El ideal Es Timbrarlo O sea Timbra con la fecha Del timbre Vamos a decir Tenía que timbrarlo El 30 de agosto Y ahorita estamos A 16 de septiembre Pues lo timbro hoy Con la fecha del timbre Pero lo timbro Como pago En parcialidad Eso ha diferido Y luego Hubo un complemento De pago Aduciendo la fecha Correcta del pago En el 30 de Agosto Porque cuando yo hago El complemento de pago Si bien también se timbra Con la fecha del día En el reconocimiento Del pago Se señala La fecha E incluso la hora De la recepción del pago Si se desea Nomás se recomienda Poner la fecha En la forma de pago Si fue por transferencia Cheque efectivo Y este Obviamente se liga Al CFDI original Y del total Que te debían Pues tú vas a descartar Lo que te pagaron O sea tú vas a Timbrar básicamente Lo que efectivamente te pagaron Si te pagaron completa La factura Pues ya queda en cero El saldo O si te la pagaron parcial Y entonces de esa forma Se atan Con los sistemas Bueno Me ha tocado Con los sistemas Más básicos Que te puedes encontrar Y que puede tener un reciclo Como es Las hojas de cálculo Abrir Los archivos XML Y si tienen Todos los campos Pero los sistemas Del XML Y del SAT En específico No los reconocen De manera directa O sea tienes que contratar Un servicio Contable Un software contable Para poderlos leer Adecuadamente Y la gente ordinaria No puede contratar Esas cosas Porque son complicadísimas O sea si las puede contratar No son tan caras Pero son complicadísimas Y entonces Cómo discernir Adecuadamente Las fechas De las CFDIs Para la aplicación Correspondiente De la declaración Cuando te vas directo A la página del SAT A hacer la declaración Del reciclo Te jalan Las CFDIs Conforme a la fecha De timbrado Y no conforme A la fecha De complemento Entonces son unas distorsiones Impresionantes Y de repente La gente está pagando Más impuestos En un mes De lo que debía Y menos en otro mes Y a la hora De una revisión fiscal Pues imagínense Las multas Entonces todo ese tipo De temas Que no ha logrado Conceder a la autoridad Hacen que veamos Un sistema Sobre regulado Sobrecargado A costos del contribuyente Que para cumplir Tiene que pagar Costos rentistas Para el cumplimiento O sea más allá Del impuesto Y si la tasa Es alta o baja Ese es el problema En el fondo Otro de los temas En materia de egresos Es la disminución O al menos No crecimiento adecuado Este De los programas Para la defensa De la violencia Contra las mujeres Por ejemplo Se crece El 41% Para programas Y acciones Destinados a la igualdad De género 346 mil millones De pesos Que por ejemplo 17 mil 800 millones Se van a Unas erogaciones Para igualdad Entre mujeres Y hombres 113 mil millones Para Perdón 113 millones Más que un año atrás Y luego Los recursos Se enfocan A la lucha De favor A la igualdad En contra De la discriminación Y violencia Por motivos De género A las mujeres Es de resaltar Que las erogaciones Van principalmente A las etiquetas De pensión Para bienestar De personas Adultas Mayores O sea realmente Es dinero Para las Las personas Adultas Mayores Y bueno Que bueno Que reciban el dinero Y en principio Es un elemento De equidad Pero no resuelve El problema O sea cuando tú lees La lucha A favor De la igualdad Y en contra De la discriminación Y violencia Por motivos De género Pues piensas Que van a haber Acciones Para modificar La cuestión Cultural Que lleva A esa violencia Contra las mujeres A esas acciones De discriminación No, nomás Es más dinero Para gasto corriente Eso no No resuelve El problema Del título Al programa Sembrando Vida 11 mil millones De pesos Y otros 90 mil millones El programa De becas De educación Básica Para el bienestar Bienito Juárez O jóvenes Construyendo el futuro Con 11 mil millones De pesos También brindan Cierto grado De equidad En la distribución Que bueno Sobre todo La parte de becas Que son para la educación Pero al final Del día Es muy poco dinero Comparado con otras Cosas que se llevan Cantidades espeluznantes Programa de apoyo A instancias A mujeres Apoyo a las instancias De mujeres En las entidades federativas 305 millones De pesos Apenas 12, 6, 5 17 millones De pesos más El programa De apoyo A refugios Especializados Tenía etiquetado 420 millones De pesos Ahora van a ser 443 millones Pero en términos reales Baja 1% Cuando hace el ajuste Por inflación Que es la otra parte De la historia Y no más son los millones Por millones O sea Cuando empezamos a hablar De pesos Tenemos que concentrarnos En que los años diversos Tienen Un factor inflacionario Y si no se hace el ajuste Pues entonces Todo es ilusión óptica Programa de salud materna Sexual y reproductiva De 2100 millones A Menos 2100 Bueno De 2115 millones A 2103 millones 6% menos Y entre la población Más pobre Se encuentra El principal factor De mujeres muy jóvenes Adolescentes Con embarazos O abortos Este Incluso de estos Pues no legales En fin El tema es que Es muy critical Sobre todo Cuando es un gobierno Que se presupone Tan a favor De la vulnerabilidad O de disminuir Las vulnerabilidades Que haga ese tipo De estructuras de gasto Sector salud Los retos Que tiene Sobre todo Con las críticas Que se han gestado A este tipo De negocios privados De pequeñas farmacias Y que son grandes empresas En algunos casos Para 2023 Se pretende Destinar 892 millones De pesos Con una alza De 4.2% real Respecto al año Previo Pero el asunto Es que El INSS El ISTE El INSABI Para operar Sin escasez Con suficiencia De medicinas Pues obviamente Necesita mucho más dinero Y entonces Las cosas siguen Inerciales Como yo le decía El miércoles Voy a cortar Ahora si Regreso un segundo No se vaya Regresamos No se vaya Continúe En Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 47 minutos Somos Radio Somos los número uno Y los ratings nos avalan Ven y se parte De nuestro equipo Radiorama te está buscando Si te gustan las ventas Tienes facilidad de palabra Y auto propio Esta es la oportunidad Que estabas esperando Sé un ejecutivo De marketing comercial Manda tu currículum Vite por WhatsApp Al 656-372-8334 Únete A los número uno En Radio Sintamos con orgullo La belleza de nuestra nación Los bellos colores Que emanan Nuestras tradiciones La música Que resuena Con algarabía Por las calles Los sentimientos A flor de piedra Al escuchar A nuestros talentosos Mariachis Los olores Y sabores Que destacan Nuestro grande Patrimonio gastronómico Apreciemos y preservemos Las grandes regiones Que conforman La flor y fauna De nuestro bello país Celebremos con fervor Nuestra alta diversidad Y honremos A quienes a lo largo De los años Han forjado Nuestro carácter Que nos define Como mexicanos Festejemos La calidez humana Que entre circunstancias Como problemas Conciertos O incluso partidos De fútbol Sabemos que todos Y aquel que llega de fuera Se convierte en nuestro hermano En este mes patrio Gritemos nuestras raíces Con corazón y fervor En este mes patrio Celebremos nuestro México Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Les habla Jazmín Ibarra Trejo Reporter y conductora De noticias Para mí las noticias Son todos los hechos relevantes Que impactan la vida cotidiana De las personas Por ello la importancia De estar bien informados La radio nos permite No solo dar a conocer A la comunidad Sobre los acontecimientos De la ciudad El país Y el mundo Sino también conectar Con la audiencia Y ser su voz Escúchanos en el informativo NN Nuestras noticias De la tarde De lunes a viernes A las 5 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Soy pagano La Junta Municipal Un punto uno por ciento Más en términos reales De presupuesto Para CFI le bajan Y la retracción de inversiones El punto es Pues que de nuevo Son costos rentistas Que tienen que ejercerse Cuando deberían estar Brindados por el Estado Bajo la presunción De que el Estado puede Y si no Pues que libera Esos mercados Y entonces Pues digo De acuerdo Y ojalá que se logre Pero se eleva el costo Y de nuevo Costos presionados Por aquí Costos presionados Por acá Eventualmente Se tornan En un ciclo inflacionario Secretaría de Energía Punto cuatro por ciento Más La CEA Punto uno por ciento Más Que es también De energía Comisión reguladora De energía Sin cambio Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos Baja punto cuatro por ciento Y también Pues aquí se Subyace la temática política De la queja del presidente En contra de los órganos autónomos Queriendo Tener esta noción Del presidente Magnánimo De los setentas Que todo lo decidía Y que hoy en día Con los órganos autónomos Debe haber Valga la redundancia Autonomía Además de que son temas Muy técnicos Pues obviamente La temática Va vinculada A que esa técnica Le supere a la política Pero en fin Temas positivos En el presupuesto Bueno pues Básicamente El tema Del gasto Del agua Por ejemplo Se dice Que nosotros Gastamos Cincuenta por ciento Más agua En promedio Que los europeos Pero pues No que los estadounidenses Y la muestra Somos los juareces Contra los paseños No es un asunto De hábitos de higiene Sino de mal uso Del agua Trescientos veintidós Litros diarios Que gastamos Por persona En México Cuarenta por ciento Se pierde Y esto Por múltiples razones ¿No? Este Está el tema De El propio Clima Que evapora De manera muy rápida El agua Está el tema De las tuberías Deficientes Que provocan Pérdida Del líquido Y está El tema De las creencias Erróneas Culturalmente ¿No? Como por ejemplo Pensar que México Es un país de la abundancia Cuando en realidad Es un país Semiárido Y entonces Pues Nos acerca Mucho más A la probabilidad De estar en escenarios De escasez De agua grave Que en realidad De estar en una situación Óptima Como esta idea Del cuerno De la abundancia ¿No? La crisis de Monterrey Por ejemplo Se convierte Valga el comentario En ejemplo Para ciudades Como Juárez Como si Chihuahua capital Probablemente En Durango En Sonora Por supuesto En Baja California Bueno Baja California Baja California Sur Entre otros lugares En donde el agua Empieza a tener Presiones Para conseguirla Ahora que estaba En Los Cabos En el consejo directivo De IMEF Y en el foro turístico De IMEF No señalaba El empresario Líder inmobiliario De allá Que se apellida Coppel Pues que no había agua Que es un conflicto Para la construcción De nuevas Instancias inmobiliarias Pues la falta de agua Tanto para la construcción Misma Como para el resultado Y el uso De las viviendas Que se construyan Entonces Pues hay un problema En México Que tenemos que empezar A ver Cómo lo vamos a corregir Ahora Aquellos que dicen No es que el cambio climático No existe Y empiezan con sus adjetivos Y demás Digo Porque llovió En las últimas semanas Supongamos Sin conceder Que no existe Pero lo cierto Es que había una potencial sequía Que se subsanó Y va a continuar Una potencial sequía Porque finalmente Esa agua No la captamos Ni la resguardamos O sea Cayó Se evaporó Una parte Y otra se fue Y punto Y entonces Ahí es donde Enfatizamos La necesidad De presupuestos Para tener mecanismos De captación de agua Y de Este Reciclado Y de lo que corresponda Para disminuir El gasto Del agua potable En cosas Que pudieran Usarse Con agua no potable O con agua reciclada Eso como un ejemplo Bueno En cuanto al presupuesto En 2022 Se Destinaron 15 mil 390 millones De pesos Para obras Y 33 millones Para la Conagua Para 2023 Se incrementa Prácticamente En 30 mil millones De pesos Para obras Y hasta El doble O poco más del doble Para Conagua 68 mil millones De pesos 44 mil 64 mil 600 millones A obras Y 68 mil Millones Para Conagua Eso a mí me parece Que es interesante Habrá que ver Dónde Y qué obras Y qué cosas No hace que le van a querer Poner tubería doble A dos bocas O alguna tontería Así Pero bueno El tema Es que Ya en el paquete Presupuestal Empieza a trabajar Recursos para la presa Libertad Y el cuchillo Para Nuevo León Que han sido De las quejas Que han tenido Para poder Eficientar Su Suministro de agua La comunidad Yaqui en Sonora Les decía Zaratito Sobre Sonora El proyecto Saludable En la laguna El rescate Del agua De Texcoco Que pues obviamente Ahí está el tema Del aeropuerto Y lo que guste El sistema Cuitzamala Que es el del centro Del país Y que surte de agua A la ciudad de México Y bueno Otras entidades Que recibirán beneficios Por ejemplo Está Querétaro El acueducto 3 Y esos no están garantizados Para este efecto Pero están en la Mesa de discusión En Jalisco La presa Zapotillo En Baja California Guanajuato Y Chihuahua Habrá otros Pero pues tiene que ver Con sus tasas De crecimiento Poblacional De consumo Y demás Que puedan demandar Más recursos Aun cuando Una parte importante La estemos desperdiciando Entonces el agua Es la que podrá verse Como concepto Producto Beneficiado En términos presupuestarios El próximo año De manera notoria Pero aún sigue habiendo Retos importantísimos El país es muy grande Las zonas áridas Son muchos lugares Hay otros lugares Que no tienen tanta Situación De zona árida Como la Ciudad de México Pero Tiene una población Gigantesca Y entonces Requiere amplios recursos En fin Las circunstancias Son complejas Para el tema Pero Y los recursos limitados Pero pues bueno Se están haciendo esfuerzos Al respecto Y finalmente Dentro de las inferencias Del comentario De IMEF De su documento Pues es la vulnerabilidad Potencial A las finanzas públicas Esto preocupa Porque de nuevo No es un tema Que en el corto plazo Vaya a resolver nada Ok, sube la deuda un poco Pasa por aquí Pasa por acá Que el documento Y ya después Pasa al siguiente sexenio La responsabilidad De bajar Superávit primario O el balance público Va Pero conforme Más posterguemos El tema Y ya van dos sexenes Postergados Pues obviamente Van Y luego van alejando La posibilidad De una reforma Hacendaria profunda Que es lo que Efectivamente Se necesita Pues obviamente Tienes una temática Este Dependientes En materia fiscal Hablándolo integralmente Tanto de ingreso Como de egreso Pues muy delicada En fin Lo que tenemos este día Es viernes Pásala excelente Feliz día De cumpleaños A nuestro país Viva México Y bueno pues Nos escuchamos el lunes En punto de las 4 de la tarde Muchas gracias Arturo Por tu apoyo Quedas aquí En las noticias De Radio Mexicana Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solonegocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal Solonegocios MX Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó